Ya llegó el carnaval Esta dos sonidos son chata pas y a Xamuni Una que hay carnaval Que el culiari pas y a engapa Que hay tabuyangui Que el ujaltamante mi Xamuni Sonidos son chata pas y a Xamuni Que el ujaltamante mi Xamuni Sonidos son chata pas y a Xamuni Ecuador ya está, Xayamushkanim Carnaval punja, canba huastima Ecuador ya está, Xayamushkanim Carnaval punja, canba huastima